Queridos hermanos y hermanas, vamos a ponernos en la presencia de Dios para adorar con fe a Jesús sacramentado, pensando que el Señor Jesús está aquí presente, que te ve, te contempla y te escucha. Confíale todos tus proyectos. Entrégale todos tus sufrimientos, todos tus dolores, que Él está dispuesto a acogerlos y a darte la gracia necesaria para poder sobrellevarlos. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder, puedes salvarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Dame un corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder, puedes salvarme. Sáname, Señor Jesús, con tu poder, puedes salvarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Dame un corazón para alcanzar la santidad. Dios, todo lo hace nuevo, con su diestra me salvó. Cantaré un cántico nuevo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Oración inicial Jesús mío y Dios mío, yo creo firmemente que estás aquí presente. Te adoro y amo con todo mi corazón. Te doy gracias por todos tus beneficios y te pido humildemente perdón de todos mis pecados. Concédeme tu luz y tu gracia para hacer con fruto este momento de oración. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, ángel de mi guarda y santos de mi devoción, intercedan por mí para que haga bien estas alabanzas al Señor que las ofrezco por la paz del mundo, de nuestro país, de la iglesia y sus representantes y por todos los enfermos. Amén. Contestamos. Oh Jesús, yo te amo. Oh Jesús, yo te amo. Te amo por todos los que no te aman. Oh Jesús, yo te amo. Te bendigo por los que no te bendicen. Oh Jesús, yo te amo. Creo por los que no creen en ti. Oh Jesús, yo te amo. Te recuerdo por los que no se acuerdan de ti. Oh Jesús, yo te amo. Te adoro por los que no te adoran. Oh Jesús, yo te amo. Te proclamo por los que no se interesan por ti. Oh Jesús, yo te amo. Te agradezco por todos los que no te agradecen. Oh Jesús, yo te amo. Te pido con fe como a mi generoso dador. Oh Jesús, yo te amo. Y quiero recibirte con amor por todos los que no se preocupan por recibirte. Oh Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús es todo para mí. Para mí. Jesús es todo para mí. Yo te amo y tú me amas, Señor, porque eres todo para mí. Yo te amo y tú me amas, Señor, porque eres todo para mí. Jesús es todo para mí. Jesús es todo para mí. Para mí. Jesús es todo para mí. Yo te doy mi corazón, Señor, y tú me das la salvación. Yo te doy mi corazón, Señor, y tú me das la salvación. Coronilio. Coronilio a Jesús de amor y bondad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día, resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Primera decena Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Señor, Sembrad amor y bondad en nuestros corazones Para alcanzar humildad y sencillez en nuestras vidas Contestamos Estás aquí presente en el altar porque me amas Estás aquí presente en el altar porque me amas Manso y humilde, como cuando estabas en Belén, en Nazaret y en Galilea Estás aquí presente en el altar porque me amas Enseñando como en el sermón de la montaña Estás aquí presente en el altar porque me amas Transfigurado y hermoso como en el monte Tabor Estás aquí presente en el altar porque me amas Orando con nosotros como en Getsemaní Estás aquí presente en el altar porque me amas Obrando maravillas como cuando hacías tus portentosos milagros Estás aquí presente en el altar porque me amas Sacrificándote como en el Calvario Estás aquí presente en el altar porque me amas Inmortal como en la resurrección Estás aquí presente en el altar porque me amas Glorioso como en el día de la resurrección y la entrada al cielo Estás aquí presente en el altar porque me amas Y diciendo, venid a mí todos los que andáis cansados y atribulados Que yo os aliviaré Estás aquí presente en el altar porque me amas Señor, aquí estoy Otra vez postrado a tus pies Para entregarte toda mi vida Lo que tengo, lo que soy Lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor Para mí Para mí Señor, aquí estoy Otra vez postrado a tus pies Otra vez postrado a tus pies Segunda decena Señor Jesús, tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor, sembrad amor y bondad en nuestros corazones para alcanzar humildad y sencillez en nuestras vidas Contestamos, aquí estoy Señor, mírame con misericordia Aquí estoy Señor, mírame con misericordia Como un pobre ante el más rico y poderoso de los amigos, socórreme Aquí estoy Señor, mírame con misericordia Como un enfermo ante el médico divino, que todo lo compadece, cúrame Aquí estoy Señor, mírame con misericordia Como un discípulo ante el divino maestro, enséñame Aquí estoy Señor, mírame con misericordia Como una oveja extraviada ante el buen pastor, que da la vida por sus ovejas, cuídame Aquí estoy Señor, mírame con misericordia Como un hijo ante el más amoroso de sus padres, edúcame Aquí estoy Señor, mírame con misericordia Como un pecador ante el que quita los pecados del mundo, purifícame Aquí estoy Señor, mírame con misericordia Cuando esté herido y triste, consuélame Aquí estoy Señor, mírame con misericordia Cuando tenga tentaciones, defiéndeme Aquí estoy Señor, mírame con misericordia Cuando me sienta solo y caído, levántame Aquí estoy Señor, mírame con misericordia Cuando me vaya bien, consérvame humilde Porque solo el alma humilde aprende tus enseñanzas y es capaz de obedecerte Aquí estoy Señor, mírame con misericordia Que mi corazón sea manso y humilde como el tuyo Aquí estoy Señor, mírame con misericordia Si tan solo tocara el borde de tu manto Si tan solo tocara el borde de tu manto Sano sería si tan solo te alcanzara Si tan solo tocara el borde de tu manto Yo, ¿qué puedo decir mi buen Señor? Tan indigno como soy Aún así, contigo quiero estar Yo, ¿qué puedo decir mi buen Señor? Tan indigno como soy Aún así, contigo quiero estar Si tan solo tocara el borde de tu manto Si tan solo tocara el borde de tu manto Tercera decena Señor Jesús, tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados Y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados Y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados Y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados Y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados Y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados Señor Jesús, tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados Y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor, sembrad amor y bondad en nuestros corazones Para alcanzar humildad y sencillez en nuestras vidas Contestamos, quédate Señor conmigo Quédate Señor conmigo Para no olvidarte, pues ya sabes con cuánta frecuencia te abandono Quédate Señor conmigo Porque soy muy débil y necesito de Tu aliento y fortaleza Quédate Señor conmigo Porque sin Ti decaigo en el fervor Quédate Señor conmigo Porque Tú eres mi luz y sin Ti estoy en tinieblas Quédate Señor conmigo Para que oiga Tu voz y la siga Quédate Señor conmigo Y Jesús nos dice No es preciso, hijo mío, saber mucho para agradarme mucho Basta que me ames con fe y me ames con fervor Si quieres agradarme, confía en mí Si quieres agradarme más, confía más Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí ¿Necesitas pedirme a favor de alguien una súplica cualquiera? Dime su nombre Sea el de tus padres, familiares, amigos Y personas encomendadas a tus cuidados Dime enseguida ¿Qué quisieras que hiciera por ellos? Yo he prometido Pedid y decidiréis Todo el que pide, recibe Pide mucho, mucho No vaciles en pedir Pero pide con fe Me gustan los corazones generosos Según sea tu fe Así serán las cosas que te sucederán Hagamos un breve silencio Para hacer una petición al Señor Por nuestros hermanos Que pasan alguna necesidad grave ¡Gracias por ver el video! Me pongo en tus manos Porque no tengo fuerzas Me pongo en tus manos Porque tengo mil problemas Cuando me pongo en tus manos Puedo sentir Una unción Que me hace cantar Cuando me pongo en tus manos Puedo sentir Puedo sentir El fuego Cuando me pongo en tus manos Las cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando me pongo en tus manos Cuando me pongo en tus manos Me pongo en tus manos Porque no tengo fuerzas Me pongo en tus manos Me pongo en tus manos Puedo sentir Puedo sentir Puedo sentir Puedo sentir El fuego Cuando me pongo en tus manos Cuando me pongo en tus manos Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tú me das Es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando estás En sus manos Cuarta decena Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad Perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad, perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna. Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad, perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna. Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad, perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna. Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad, perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna. Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad, perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna. Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad, perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Señor, sembrad amor y bondad en nuestros corazones para alcanzar humildad y sencillez en nuestras vidas. Y Jesús nos sigue hablando, ¿Y para ti no necesitas alguna gracia? ¿Hoy por hoy, qué necesitas? ¿Tienes en tus manos algún proyecto? ¿Quién te hirió? ¿Quién lastimó tu amor propio? ¿Y no tienes alguna alegría que contarme? Hazme, si quieres, como una lista de tus necesidades y ven, léela en mi presencia. No vaciles en pedirme bienes espirituales y corporales, salud, memoria, simpatía, éxito en el trabajo, Buenas amistades, buen genio, paciencia, y yo te los daré, siempre y cuando no se oponga a tu santificación. Pero antes dime francamente que sientes orgullo, amor a la sensualidad y a la pereza, que eres egoísta, inconstante, que descuidas tus deberes, que juzgas severamente a tus hermanos, que no quieres perdonar, que te importa más el que dirán de ti los demás que lo que diga Dios de ti, que eres mal genio y te dejas llevar por la tristeza, que no sigues los buenos consejos, que reniegas de tu vida, de tu pobreza, de tus males, de tus oficios, que tu misa es tan mal atendida y que tus comuniones las haces casi sin preparación, que no te esfuerzas por practicar mis enseñanzas, que pasas días sin leer una página de la Biblia, no te avergüences, pobre alma, hay en el cielo tantos santos que tuvieron los mismos defectos, ofréceme cambiar y yo te recordaré mis enseñanzas, te diré, sé humilde, porque Dios humilia a los orgullosos, pero a los humildes los liena de gracia. Hagamos un breve silencio ante el Señor para pedirle por nuestras necesidades personales. La vida que me has dado tu Señor Encontrarla no podré en ningún lugar La vida que me has dado tu Señor Encontrarla no podré en ningún lugar En tu presencia Me cubres con tu paz En tu presencia Tu gozo en mí está En tu presencia Ahí quiero estar Alabándote Exaltándote Adorándote Señor Alabándote Exaltándote Adorándote Señor No hay nada Que anhelé más Señor Que postrarme ante tu altar Y adorar Y adorar Y adorar En tu presencia Me cubres con tu paz En tu presencia Tu gozo en mí está En tu presencia Ahí quiero estar Adorándote Adorándote Señor En tu presencia Está mi felicidad En tu presencia Encuentro mi verdad En tu presencia Qué gran seguridad Que gran seguridad Alabándote Exaltándote Adorándote Señor Alabándote Exaltándote Adorándote Señor Quinta decena Señor Jesús Tú que eres amor Y bondad Perdona nuestros pecados Y líbranos De la condenación Eterna Señor Jesús Tú que eres amor Y bondad Perdona nuestros pecados Y líbranos De la condenación Eterna Señor Jesús Tú que eres amor Y bondad Perdona nuestros pecados Y líbranos De la condenación Eterna Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad, perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna. Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad, perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna. Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad, perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna. Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad, perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna. Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad, perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna. Señor Jesús, Tú que eres amor y bondad, perdona nuestros pecados y líbranos de la condenación eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, sembrad amor y bondad en nuestros corazones para alcanzar humildad y sencillez en nuestras vidas. Y ahora Jesús nos dice, Regresa a tu hogar y a tus ocupaciones con mi bendición, pero no olvides estos minutos que hemos compartido juntos. Amo mucho a mi madre, que lo es también tuya, y vuelve a visitarme con el corazón más amoroso todavía. En el mío encontrarás cada día nuevo amor, nuevos consuelos. Amén. 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 Seremos tus ojos para mirarnos con ternura Y tu misericordia para escuchar sin juzgar Que bien se está aquí Señor, no hay otro lugar para estar mejor Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti Que bien se está aquí Señor, no hay otro lugar para estar mejor Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti Que bien se está aquí Señor, que bien se está aquí Que bien se está aquí Señor, que bien se está aquí Corona a nuestra Madre de amor y bondad Oración inicial Virgen Santísima, purificad nuestros corazones y nuestros labios Para poder alabaros con esta corona En la que te reconocemos como Reina y Señora de todo lo creado Amén Rezamos 12 Avemarías Dios te salve María, Liena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, Liena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, Liena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, Liena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, Liena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, Liena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, Liena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, Liena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, Liena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, Liena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, Liena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, Liena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Madre de amor y bondad, ruega por nosotros Y guárdanos bajo tu manto santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén En este momento, hacemos una petición a nuestra Madre Santísima Según nuestras necesidades e intenciones Oración final Oh Madre de amor y bondad, María Santísima Sembrad amor y bondad en nuestros corazones Para alcanzar humildad y sencillez en nuestras vidas Amén Como me apena señora, que tantos no te amen a ti Si fue por ti, tierna madre, que buenas nuevas llegaron a mí Como negar tu presencia, si por tu medio nació la luz Por voluntad de Dios Padre, llegando a nosotros Jesús Como negar tu amor tan maternal Si tú me acercas a tu hijo Jesús Hablar de ti es amar a Jesús Piensan que si a ti rezo Yo niego mi amor al Señor No saben que tú me enseñas Amarlo con el corazón Quiero aprender de ti madre A caminar sin desmayar A ser humilde y sencilla E ir sembrando siempre la paz Como negar tu amor tan maternal Y tu anhelo por mi alma salvar Si tú me acercas a tu hijo Jesús Hablar de ti es amar a Jesús Te vemos junto al pesebre Cuidando del niño Jesús Y en su momento difícil Junto a él, al pie de la cruz Nos pides que siempre hagamos Lo que él nos dice también Y si te amo el primero Quiero hacerlo yo, amén Como negar tu amor tan maternal Y tu anhelo por mi alma salvar Si tú me acercas a tu hijo Jesús Hablar de ti es amar a Jesús Hablar de ti es amar a Jesús Hablar de ti es amar a Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!